El Corrido del Borrego El Corrido del Borrego El Corrido del Borrego El Corrido del Borrego Nació detrás de un mezquite cerca de un alambradito Por eso ese pata blanca se creó muy fuerte y muy lindo Enero dos mil veintiuno no lo vamos a olvidar El domingo veinticuatro es muy gratu al recordar Que brincaste muy curioso tu intención era ganar En ese carro en la curva Había gente aficionada apostándole al borrego La suerte ya estaba echada El rinquer se te bajó Tu carrera fue truncada Cuando se juega el deporte es familiar Hombres, mujeres y niños se dan cita pa' gustar Algunos juegan con trampa Eso si no es natural Homérito se golpeó Y va montando al borrego Y de favor se los pido Más atención yo les ruego Que dejen libre la pista Para disfrutar el juego Voy a la cuadra los altos De Río Grande, Zacateca El alazán casi listo Para que truenen las puertas El equipo del borrego Ellos si saben de apuestas